Retomamos la información del comienzo que hablábamos de la embarazada que debió bajar desde Montevideo a Melo en un taxi para ser atendida. Ya también les hablábamos y les informamos de una conferencia de hace al respecto. Para ampliar las informaciones que ya convocamos a María Eugenia García. Buenas tardes, adelante. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todo el país. Nos encontramos en el hospital Perea Resuel, puntualmente en el hospital de la mujer, porque hace unos pocos minutos culminó la conferencia de prensa a cargo de autoridades de hace justamente por el caso de la mujer que se tuvo que trasladar por sus propios medios desde Melo hacia Montevideo. Según confirmó la gerenta asistencial de hace, Gabriela Medina, esta mujer no corría un embarazo de riesgo y podría haber sido internada en la noche del 31 en Melo. Se podría haber evaluado la situación allá en su departamento, en Cerro Largo, y luego se podría haber aplicado de la cirugía también en el departamento. Que esto es una versión que, como ya lo escuchamos en BTV Noticias hace unos pocos minutos, niega la madre. Pero si les parece, vamos a escuchar la palabra de la gerenta que dice que habían todos los elementos para efectivamente hacer el traslado. Había ambulancia, supuestamente había chofer, pero es una investigación administrativa, Rosario y Televientes, que recién comienza. Y el ginecólogo de RETEN le plantea que sí, que conoce a la paciente y que la había visto horas previas y que incluso le había realizado en ese mismo día, unas horas previas, una consulta particular fuera de hace, donde le había realizado una ecografía y donde le había realizado un pase para el hospital Peña Rosel. En esa consulta, en el consultorio particular del profesional, se define que la paciente pueda trasladarse por sus propios medios. De todas maneras, ante la consulta de la médica de puerta, cuando consulta el ginecólogo y la presencia de la paciente en el servicio de emergencia del hospital de Melo, el ginecólogo plantea que debido a que no se trata de una urgencia ginecostétrica y que no estaba en riesgo la vida ni de la paciente ni de la bebé, indica el ingreso de la paciente a la maternidad del hospital de Melo y que al día siguiente, el primero de enero, él mismo le iba a coordinar el traslado en tiempo y forma. Hasta ese momento, en el hospital de Melo, no se había recibido ninguna indicación de traslado, ninguna solicitud de autorización de traslado, para que de esa manera se hubiera disparado el protocolo de realización de los traslados, que es habitual en los servicios asistenciales. Tampoco figuran en nuestra coordinadora de traslados ninguna solicitud, ninguna indicación del mismo. Queríamos aclarar que de haberlo necesitado el traslado en ese momento, el hospital de Melo estaba en condiciones del ginecólogo, transmite que no existe riesgo para la paciente ni el bebé y por eso se toma esa conducta. La paciente viene a Montevideo, llega al Pereira Rosel a las 3 de la mañana, se trialla la paciente, se la atiende, se le hace la cesárea 13.25 o 14.20 y resultando un parto donde hay un buen estado de salud de la madre y del bebé. A propósito de la atención, aquí en el Pereira Rosel, está el doctor Brioso para darles los detalles de la asistencia, pero además porque sería la otra, digamos, la otra pata de este proceso asistencial que reciben a la paciente y que de primera mano le hacen una ecografía, la valoran y toman las decisiones. Un dato a destacar es que el ginecólogo que le ordenó el traslado de forma privada en un consultorio privado, que le hizo la ecografía y le cobró porque fue en un consultorio privado, es el mismo profesional que atiende en el hospital de Melo, así que ahí seguramente va a haber una investigación administrativa sobre el profesional. Al momento, en esta conferencia de prensa, que es información primaria recabada en estas 24 horas, hace se habría deslindado responsabilidad ante este caso. Así que hay que esperar qué pasa. El relato de la madre es de que no había chofer para poder ser trasladada hacia Montevideo y se espera que mañana, a las 10 de la mañana, la patronal de taxi venga a visitar a esta madre y a devolverle los 16.000 pesos que abonó por el viaje de Melo hacia Montevideo.